Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Valois. Ella fue una princesa un tanto enfermiza que sufrió de ciertas deformidades físicas, siendo apodada en su época como la coja o la lisiada, siendo una mujer que permaneció en medio de las entregas palaciegas y de las ambiciones políticas de su familia, llegando a ser por cuestiones del destino reina consorte de Francia, algo que supuso para ella un gran calvario, siendo por ello y por su gran fervor religioso reconocida como santa de la iglesia católica. Esta biografía es heizada por petición de Carolina Guerra, Andrea Díaz, Lolo, Martín Tello, Noemi Elizabeth Cruz, Facundo Manuel Messere y William Morales. Juana de Valois nació el 23 de abril de 1464 en la población de Nujon-le-Woy, en el condado de Drou, en Francia. Fue hija del rey Luis XI de Francia y de la esposa de éste, la reina Carlota de Saboya. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo Juana la quinta de sus vástagos. El nacimiento de esta princesa fue una gran desilusión para su padre, el rey, debido a que éste esperaba la llegada de su ansiado heredero varón, ya que para entonces a los monarcas franceses tan solo les quedaba con vida otra hija llamada Ana. En un principio, las crónicas de la época recogieron que la reina Carlota había alumbrado una niña pequeña pero bonita, pero posteriormente se descubrió que la princesa en realidad era una niña un tanto enfermiza que presentaba una serie de deformidades físicas como una curvatura en la columna. La princesa pasó sus primeros años de vida en el castillo de Amboas junto a su madre, su hermana Ana y diferentes parientes suyos, como por ejemplo sus tías Bona e Isabel de Saboya, que eran las hermanas menores de su madre y con quien mantuvo una buena relación. La niña también tenía una serie de compañeros de juegos, como es el caso del noble Luis II de la Tremual, quien describió a Juana como una princesa que tenía un rostro hermoso y un encanto especial. Su padre, el rey Luis XI, se sentía muy a disgusto con las deformidades físicas que presentaba su hija pequeña, sufriendo ésta de una notable cojera, además de que uno de sus hombros era más bajo que el otro y acabaría quedando jorobada al andar siempre encorvada, aparte de que su estatura siempre sería más baja que la del resto de los niños de su edad y sufría de cierta debilidad, siendo una niña un tanto enfermiza. Finalmente, por orden de su padre, tanto Juana como su hermana Ana fueron llevadas hasta el castillo de Liniere, donde fueron puestas bajo el cuidado del varón François de Liniere y de su esposa, la varonesa Ana de Coulain. Dichos varones no tenían hijos, volcándose completamente en la crianza y en la educación de ambas princesas, especialmente en la de Juana, tratándola en todo momento como si fuese su propia hija. Durante su estancia con aquellos varones, Juana recibió muchas atenciones y un gran amor, siendo en todo momento mimada por aquel matrimonio que ejercieron por algún tiempo como sus padres adoptivos. La niña recibió con ellos una buena educación, llegan a aprender literatura, gramática, música, bordado y pintura. Es más, se dice que llegó a tocar con gran maestría en la UZ y que mostró un gran interés por la historia, especialmente con la que tuviese que ver con sus antepasados. La princesa creció un ambiente de fervientes católicos, mostrando desde una edad temprana un gran interés por la religión. Por esta razón, su padre, el rey, le da a elegir un confesor. Pero como la niña no conoce a ninguno, ésta eligió a Jean de la Fontaine, al único que recordaba de su estancia en el castillo Tamboas. Este hombre recorría grandes distancias sólo para reunirse con la princesa cada vez que ésta lo necesitase, confesando a Juana o acompañándola durante sus oraciones. Incluso se dice que como la muchacha pasaba tantísimas horas en la capilla de la residencia que poseían sus padres adoptivos, el varón de Liniere ordenó acomodar lo mejor posible aquella capilla para que la princesa estuviese lo más cómoda posible, además de adornar sus paredes con magníficos frescos relacionados con la religión, mostrando con este gesto el gran cariño que sentía hacia la princesa. Juana se mostraría muy agradecida con su padre cuando Luis XI impuso el rezo del Ave María en todo su reino para mantener la paz, un gesto que agradó mucho a la princesa y que provocó que empezase a mostrar un gran afecto hacia la Virgen María. Incluso ella misma llegó a escribir en sus diarios que durante su infancia que durante su infancia llegó a recibir una profecía por parte de la mismísima Virgen María, que decía de que antes de que Juana falleciese, la princesa fundaría una orden religiosa en su honor. En el año 1473, ambas hermanas fueron comprometidas con sus futuros esposos. Ana quedó comprometida con el futuro duque Pedro II de Borbón, mientras que Juana quedó comprometida con su primo, el duque Luis II de Orleans. Aquel casamiento fue ideado con la intención de que Juana no lograse dar hijos al duque de Orleans y que la rama familiar de este se acabase extinguiendo, debido a que Luis de Orleans supone una gran amenaza para la sucesión de la corona francesa y quería eliminar a posibles rivales que quisieran reclamar la corona francesa en el caso de que su hijo, el delfín Carlos, falleciese prematuramente. Su padre, el rey Luis XI, estaba completamente seguro de que Juana no lograría dar hijos a su futuro marido, ya que al sufrir de visibles deformidades físicas y al ser bastante enfermiza, se esperaba que Juana fuese una mujer infertil. Pese a que su hermana Ana se casó rápidamente con su marido, el futuro duque de Borbón, Juana y su prometido Luis tuvieron que esperar varios años para poder casarse, debido a que la corona francesa tuvo que solicitar una dispensa papal al compartir ambos prometidos lazos de sangre. Se sabe que el duque Luis se mostró muy a disgusto ante su futuro casamiento con Juana. Él no deseaba casarse con ella, considerándola una princesa poco interesante, además de que no le simpatizaba la idea de casarse con una mujer que sufría de deformidades físicas y de problemas de salud. El 8 de septiembre de 1476, se se volvó de entre Juana y el duque Luis en el castillo de Montichat, en Francia. Para entonces, ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión, y él, 14. Aquella boda fue menos esplendorosa que la de su hermana Ana. Incluso se debate que si la dote que aportaron ambas hermanas por sus casamientos fueron iguales, aunque algunos historiadores creen que la dote de Juana fue algo inferior. Al día siguiente, los recién casados visitaron la cercana ciudad de Blois, donde el duque Luis presentó a su esposa ante los ciudadanos de dicha población, donde los novios fueron recibidos con gran alegría. Pero tras este gran recibimiento, ambos cónyuges empezaron a hacer sus vidas por separado, regresando así Juana al castillo de Liniers, junto a sus padres adoptivos, dedicándose allí a la oración, a las labores de caridad y al cuidado de los más necesitados. Pese a ser considerado su matrimonio como una unión infértil y sin esperanza alguna, su padre, el rey Luis XI de Francia, ordenó a su yerno, Luis de Orleans, el que visitase de vez en cuando el castillo de Liniers, ya que al ser un matrimonio tenían sus obligaciones maritales, y el matrimonio tendría que pasar algo de tiempo juntos, pese a ser supuestamente infértil su unión. Por esa razón, Luis de Orleans visitaría en contadas ocasiones a su esposa, aunque siempre lo haría regañadientes y obligado por su suegro, pasando allí breves temporadas. Pero el matrimonio apenas tendría trato durante aquellas visitas, debido a que su marido prefería pasar aquellas estancias cazando. En el año 1483 falleció su padre, el rey Luis XI de Francia. Partieron así Juana de inmediato hacia el castillo de Amboise, donde se reencontró con su madre, la reina viuda Carlota, y con sus hermanos, Ana y Carlos, además de reencontrarse con su marido, al cual había visto en contadas ocasiones a lo largo de los siete años que llevaban como casados. Al fallecer su padre rey, éste había dejado bajo testamento de que su hijo, el Delfín Carlos, sería el heredero de la corona francesa, como Carlos VIII de Francia, y ante la minoría de edad que presentaba el joven monarca, la hermana mayor de éste, la princesa Ana, sería la regente del reino, una decisión que no gustó para nada al marido de Juana, el cual intentó reclamar la regencia de su cuñado rey. Tras meses de disputas, finalmente, el consejo a la presencia y los estados generales de Francia, reconocieron a la princesa Ana y a su marido, Pedro de Borbón, como los regentes legítimos del reino de Francia, iniciándose así una serie de conflictos entre cuñados. Debido a que Luis de Orleans sería uno de los principales impulsores de la Guerra Loca, donde muchos nobles, señores y vasallos se levantaron contra la corona francesa, pero la regente Ana logró establecer la autoridad y el poder real. En el año 1488, el duque de Orleans finalmente fue derrotado y encarcelado por las fuerzas reales. Para entonces, este ya había tenido un hijo ilegítimo llamado Michel de Boussy, quien llegaría a ser obispo. La relación del matrimonio nunca había sido buena, especialmente desde que su hermana Ana asumió la regencia del reino. Luis de Orleans se negaba a mantener a su esposa, viéndose obligada a Juana a subsistir con la herencia que le había dejado su fallecida madre, la reina Carlota de Saboya. Por esta razón, su hermana Ana acabó reclamando los derechos de Juana como esposa y duquesa consorte de Orleans durante el transcurso de la Guerra Loca, exigiendo al duque de Orleans de que mantuviese a su esposa, ya que esta era su obligación como marido. Mientras su marido permanecía encarcelado, Juana se dedicó a administrar las tierras y las propiedades que poseían los duques de Orleans, incluso los dominios que su esposo tenía en tierras italianas, siendo descrita como una mujer prudente, sabia y una buena administradora. Pese a que su matrimonio era bastante infeliz, Juana intentó mediar con la corona francesa para que su marido fuese liberado, un acto que es considerado como pura bondad, debido a que Juana no encontraba en su marido ninguna virtud, y muchos consideraban de que el duque no se merecía aquella libertad. Pero la princesa quería evitar que su marido siguiese sufriendo, además de que no quería de que éste fuese humillado de esa forma por más tiempo. Tras ser liberado a su marido en el año 1491, el matrimonio no se llegó a reconciliar, haciendo cada uno sus vidas por separado. Es más, su esposo acabó partiendo hacia tierras italianas junto a su cuñado, el rey Carlos VIII de Francia, para participar en una serie de campañas militares, con la intención de recuperar algunos de los territorios que en su día habían pertenecido a su abuela paterna, la duquesa consorte de Orleans, Valentina Visconti. En el año 1498, su hermano, el rey Carlos VIII, falleció tras sufrir un fatal accidente, moriendo sin monarca sin descendencia, debido a que todos los hijos que había tenido con su esposa, la reina Ana de Bretaña, habían fallecido durante la infancia. Al morir el último descendiente varón de la rama principal que los Valois, el trono francés fue ocupado por el marido de Juana, el duque Luis II d'Orléans, quien pasó a ser conocido como Luis XII de Francia. Empezó a ser reinar una rama menor de la dinastía Valois, los Valois-Orléans. Nada más sentarse Luis XII en el trono francés, este pidió que su matrimonio con Juana fuese anulado, alegando de que ambos compartían lazos de sangre. También aseguró de que su matrimonio nunca había sido consumado. Aparte, te quedaré una serie de detalles íntimos sobre las supuestas deformidades físicas que padecía su esposa. Unos datos que tal vez hubiese exagerado demasiado, con la intención de conseguir lo antes posible su ansiada anulidad matrimonial para poder casarse con su cuñada, la reina viuda Ana de Bretaña. Juana se mostró profundamente humillada ante las acciones y los comentarios que había hecho su marido, asegurando de que su matrimonio sí había sido consumado. Incluso quiso volver a aquella situación en su favor, alegando de que si nunca habían intimado, ¿cómo era posible de que su marido conociera tan bien las supuestas deformidades físicas que presentaba Juana, ocultas bajo sus ropajes? Durante aquel proceso, la reina presentó una serie de testigos que eran antiguos amigos de su marido, los cuales aseguraron de que durante sus borracheras, Luis XII llegaba al ardear de que llegaba a intimar hasta tres o cuatro veces por la noche con su esposa, para intentar así tener al menos un hijo legítimo que pudiese dar continuidad a su linaje, los Valois Orléans. Cuando Luis XII se entró a las confesiones de sus antiguas amistades, afirmó el haber intimado con su esposa en diferentes ocasiones, pero aseguró de que lo había hecho bajo el efecto de algún tipo de brujería, ya que jamás lo habría hecho por deseo propio. Tras estas acusaciones cruzadas entre ambos cónyuges, finalmente el papa Alejandro VI decía anular este matrimonio solo por fines políticos, entregando la nulidad bajo la excusa de que su matrimonio jamás había sido consumado, a sufrir Juana de una serie de enfermedades físicas que le impedían el poder intimar con su esposo. Juana se sintió profundamente humillada tras las excusas que había dado el papado, considerando que aquellas declaraciones la dejaban en muy mal lugar y que eran una verdadera falta de respeto hacia su persona. El 16 de diciembre de 1498, Juana fue desposeída de su título de reina consorte de Francia, recibiendo a cambio el título de duquesa de Berry, retirándose hacia la ciudad de Bouches, que era la capital de dicho ducado. Una vez anulado este matrimonio, Luis XII se casó con su cuñada, Ana de Bretaña, teniendo con ella algunos hijos, pero tan solo sus hijas, Claudia y Renata, lograron sobrevivir a la infancia, suponiendo esto el fin de la rama Valois-Orléans. Siendo ocupado el trono tras la muerte de Luis XII por el yerno de este, el rey Francisco I de Francia, iniciándose a ser reinado de la rama Valois-Angulema. Juana tan solo fue duquesa de Berry por tres años, ya que tras instalarse en la ciudad de Bush, ella teció renunciar a todo lo que tenía para dedicarse a la vida religiosa, fundando así la Orden de la Anunciación de la Santísima Virgen María, una orden que se estableció como una rama independiente de las Clarisas, estando esta nueva orden formada por monjas de clausura que llevarían una vida contemplativa, en honor a la Anunciación, dedicándose a la meditación y a guardar silencio. La orden que fundó Juana sería confirmada en el año 1502 por el Papa Alejandro VI, algo que les permitió el poder construir el primer convento en la ciudad de Bush, extendiéndose con el paso de los años por distintos puntos de Francia, llegando incluso tiempo después a países como Bélgica, Polonia y Costa Rica. Juana no logró ver esta expansión, debido a que su salud se resintió mucho a causa de los largos ayunos que realizaba y por las flagelaciones que se realizaba, llegando a tener numerosas y feas heridas por todo el cuerpo, dedicando sus últimos años de vida a meditar, a ayunar, a flagelarse, rezar y a guardar silencio, falleciendo el 4 de febrero de 1505 a los 40 años de edad. Su muerte sería muy sentida por el polo francés, debido a que Juana era bastante querida por ser bondadosa, piadosa y generosa. Incluso se dice que su ex marido también sintió su muerte. Es más, se llegaré a arrepentir de haberla humillado públicamente en tantísimas ocasiones, o el haberla hecho sufrir durante todo su matrimonio. Por esta razón, organizó un gran funeral digno de una reina. En el año 1614, se presentó ante la Iglesia Católica una petición para que Juana fuese reconocida como santa. Un largo proceso que tardó tres siglos en ser concedido, siendo canonizada como santa Juana en el año 1950 por el papa Pío XII. Los restos mortales de Juana descansan en el convento que ella misma fundó en la ciudad de Bouches, en Francia. Juana fue una mujer que desde pequeña parecía tener su destino ya escrito. Ella fue descrita como una mujer bondadosa, prudente, sabia y generosa, pero por desgracia, su aspecto físico no la acompañó, sufriendo desde que nació ciertas deformidades físicas que acabarían marcando su destino. Pese a sufrir de ciertos problemas físicos y ser bastante enfermiza, ella sería descrita por sus contemporáneos como una mujer que tenía un rostro hermoso, que era encantadora y que poseía un gran corazón, canonos el cariño de muchas personas, especialmente el del pueblo francés. En cambio, otros tan solo se limitaron a ver sus defectos físicos, como es el caso de su propio padre y de su marido, los cuales tan solo la hicieron a un lado para conseguir sus ambiciosos propósitos. Juana tuvo que sufrir de ciertas humillaciones a lo largo de su vida, siendo una mujer un tanto sufrida que tan solo buscaba el bien de las personas que tenía a su alrededor, incluso el de su propio marido, el cual rápidamente la repudió en cuanto a tu vocación, algo que permitió a Juana el poder dedicar su vida a la religión, que era lo que más deseaba en este mundo, fundando así su propia orden religiosa, además de ser canonizada por la iglesia católica, convirtiéndose en una santa francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Valois. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis a otras reinas que sufrieron de grandes calvarios durante sus matrimonios. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!